Dicen que la belleza duele, pero no debería ser mortal. Por desgracia, esa lección se aprendió por las malas. El maquillaje no es algo nuevo. Para tener una idea, en el Antiguo Egipto usaban delineador de ojos, creyendo que prevenía enfermedades, pero el que usaban contenía plomo, por lo que habría causado una serie de problemas de salud a quienes lo usaban. Aunque quizás los efectos secundarios no se manifestaban, ya que los antiguos egipcios no solían vivir más de 30 años. El uso de plomo en los cosméticos fue muy común en Occidente en los siglos XVII, XVIII y XIX, pues daba a las mujeres un aspecto pálido y una piel suave, cosas muy populares en la época, aunque se envenenaban lentamente. Un caso famoso es el de la reina Isabel I, que usaba maquillaje con mercurio, arsénico y plomo, lo que, según historiadores, contribuyó a su muerte. No solo el maquillaje podía ser mortal para la gente de la primera época moderna. La atropa veladona es una planta tóxica que se usaba como colirio. Dilataba las pupilas para crear una apariencia seductora, pero también podía causar distorsiones visuales y matarte tras un uso prolongado. Lo más inquietante fue el uso de materiales radiactivos en productos de belleza y salud. Descubierto en 1898 por Marie Curie, el radio se usaba en jabones, pasta dental, labiales y otros cosméticos. Con su brillo verde, se anunciaba como sol líquido. Claro que usar estos productos podía causar envenenamiento. Incluso mató a Marie Curie tras años de exposición. Mientras tanto, el arsénico no solo se usaba en el maquillaje, sino también en artículos domésticos y en la ropa. Lo más tristemente célebre es que cuando se teñía la tela con el veneno, ésta adquiría un tono verde brillante conocido como verde esmeralda. Este tono se hizo muy popular para su época y se utilizó en vestidos, zapatos, guantes y flores artificiales. En 1861, Matilda Schur, de 19 años, que trabajaba tiñendo flores falsas con arsénico, murió por su exposición al veneno. Su bilis, su vómito y el blanco de sus ojos eran de color verde. Muertes como la suya se hicieron frecuentes y a finales del siglo XIX, la moda teñida con arsénico se fue eliminando. Hasta hoy, este tono de verde tiene mala fama entre las costureras. Quizás lo más impactante de todo es el horror que podían soportar los sombrereros de la época. En las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero es un personaje que parece imprevisible y excéntrico. ¿Tienes una idea de por qué un raven es como una mesa de escritorio? Pero el término loco como un sombrerero no proviene del libro de 1865. Está inspirada en la realidad, ya que los fabricantes de sombreros estaban expuestos al mercurio. Aquellos en esta profesión fueron envenenados durante su vida al trabajar con los productos que fabricaban. En los siglos XVIII y XIX, los sombreros se fabricaban con pieles de animales, mediante un proceso llamado carotin. Los fabricantes usaban mercurio para convertir esta piel en fieltro. Los sombrereros estaban inevitablemente expuestos al mercurio a través de este proceso, así como a través de los vapores y el polvo del aire. Los sombrereros solían desarrollar síntomas neurológicos y psicológicos. Se les caían los dientes, babeaban, temblaban, se retorcían, alucinaban y mucho más. Y quizás ninguna otra ciudad sintió más estos efectos que Danbury, Connecticut. Conocida como la capital mundial del sombrero, los fabricantes de sombreros de Danbury se referían a los temblores como Danbury Shakes. En 1860, el envenenamiento por mercurio de los sombrereros se observó por primera vez en la literatura médica. Pero, como solo afectó a los trabajadores, la Junta de Salud de Connecticut no hizo prácticamente nada. Pero con la ayuda de la doctora Alice Hamilton, las condiciones de las fábricas de sombreros quedaron bien documentadas, y en 1941, Connecticut prohibió el mercurio en la fabricación de sombreros, aunque todavía se puede encontrar mercurio en los terrenos y ríos de Danbury donde se encontraban las fábricas de sombreros. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de grunge sobre tendencias en la historia vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.